Gracias por la oportunidad, buenos días. Ya con cabeza fría, prácticamente he tenido una semana para pensar algunas situaciones que se vienen dentro de la selección, dentro de lo que es la liga también, primeramente Dios, y prácticamente muy contento porque verdaderamente dentro del plan de trabajo hay algunos eventos a nivel de selección que vienen a futuro, dentro de este año. Pero lo más importante también es que se le va a enfocar a un 100% lo que es la estructuración de la Liga Nacional de Fútbol Playa. Entonces prácticamente es importante porque nosotros ya tenemos muy buenos avances. O sea, se tiene primeramente la autorización de la Federación de Fútbol de que se estructure esta liga anexo a la Federación de Fútbol. Entonces ya tenemos muchísima gente empresarial a nivel nacional que está muy interesada en formar parte de este gran proyecto. Entonces prácticamente en los próximos días nosotros vamos a estar dando pues alguna información más específica. Ahorita por el momento pues tenemos ya estructurada la parte del desarrollo de la liga donde tenemos centro-occidente seis equipos, ¿verdad? Y centro-oriente otros seis equipos y la estructura de la competencia de igual manera. Pero antes de eso acordémonos que queremos formar una buena estructura. ¿Por qué decimos eso? Porque si ustedes recuerdan que aproximadamente por el año 2009 se hizo el primer lanzamiento en la Costa del Sol de lo que era la liga. Pero por una estructura no muy sólida pues tuvo que recaer. Ahora bien, ahora tuvimos experiencia después, dos años después otra vez y así sucesivamente hemos tenido tres impulsos. Pero este, en base a esa experiencia, ya ahora este comité ha tenido a bien, ¿verdad? Que verdaderamente pues hagamos este trabajo un poco más sólido. Y eso es lo que tratamos de involucrar a la empresa privada con este proyecto y hemos encontrado ese eco muy positivo, ¿verdad? Donde primeramente Dios en esta semana pues estaré yendo pues a visitar los sectores, ¿verdad? Para ir consolidando pues una reunión más próxima y ver de qué manera vamos a formar primeramente la Comisión Nacional de Fútbol Playa. Luego viene la estructuración, viene un comité de, perdón, vienen los comités como es la Comisión Nacional, perdón, la Comisión de Arbitraje, viene la Comisión de Disciplina, viene la Comisión de Organización y Logística. Entonces, es una serie de actividades, hay que ir a supervisar cada estadio de los ocho que posiblemente tenemos donde se pueden participar ya los eventos a nivel de liga. Hay que supervisarlos a ver en qué condiciones, a ver qué ajuste hay que hacer, ¿verdad? Existe ya un presupuesto, ¿verdad? Para lo que es esta liga. Hay dos torneos, el de apertura y el de clasura en el año. Entonces, estamos por buen camino. Ahora pues hay que darle el espacio necesario, ¿verdad? A esta creación de la liga. Yo considero que existe el interés y están las personas y de dónde para que este proyecto tenga muy buen futuro. Ingeniero González Gallo, superado y hablando de competencia, el haber perdido la oportunidad de estar en una nueva Copa del Mundo, el no haber tenido a lo mejor una participación deseable en el pasado torneo que se realizó en Semana Santa, ¿qué hay en términos de competencia para los próximos meses? Mira, yo considero que dentro del plan de trabajo, ¿verdad?, que se presenta al año, tenemos primero pues el evento, un evento de, este, en las fiestas agostinas, ¿verdad? Luego hay un evento de la Copa Uncaf, ¿verdad? Todas estas situaciones se van a ir dando de acuerdo pues a la organización, primero en la parte local y luego pues a lo que diga con CACAF Uncaf, ¿verdad? Entonces eso prácticamente pues se va a ir moviendo según el tiempo. Nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, que después de haber, pues de no haber logrado el objetivo principal que era la clasificación a la Copa del Mundo de Bahamas, que era eso o no, pues vamos a tener pues cierta dificultad en la organización, ¿verdad? Y en la misma motivación para la parte del aficionado, la parte de la prensa. Pero yo solamente pues en su momento, este, di unas declaraciones luego de haber concluido, pues, la Copa Pírcene, que fuéramos un poquito más comprensivos con la Selección Nacional de Playa, porque estamos en un proceso de transición. O sea, ustedes recuerdan que le han seguido los pasos a este grupo, no está el 100% ya de los guerreros de playa. O sea, ya prácticamente está un 10 o un 15%. Si hacemos nombres, está Elías, está Leo, está el Tim Ruiz y ahí nomás. De ahí toda esa generación es la que estamos tratando de darle ese fortalecimiento. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Con este tipo de competencia que nos regala la federación y la constancia. O sea, equipos, países de primer nivel. O sea, sabemos que de ellos aprendemos, ellos los descubren las partes vulnerables. Claro, no la hemos ganado nunca la Copa Pírcene, pero sí hemos fortalecido esta selección. Así se fortalecieron los guerreros de playa del primer grupo generacional. Ahora, este grupo, vamos por buen camino. Yo les digo, o sea, estamos para competir y para ganar una competencia a nivel regional. O sea, a nivel de Copa con CACAF, un CAF. Pero ya competir a nivel internacional, o sea, a nivel de Copa del Mundo, nos falta dar un paso todavía. Porque nos falta ese crecimiento de este grupo. O sea, ustedes fijaron, o sea, la eliminatoria la jugamos bastante bien. O sea, un partido fue el que perdimos en tiros de pénalty, pero la mayoría de ahí los juegos, meterle 8 a 2 a Costa Rica en una eliminatoria, no crean que es fácil. Y gracias a Dios lo logramos, que era un rival que los había dejado fuera en esta edición anterior acá en el país, a los gladiadores de Jamaica. O sea, meterle 7 a 2 de igual forma. Y así sucesivamente se ha hecho una buena competencia. Lo que pasa es que, lo repito, o sea, nosotros hemos estado como un poco adaptados a que la selección de playa siempre les ha dado alegría, alegría y tras alegría. Y entonces, hoy que tropezamos, el aficionado como que no ha sentido muy positivo esto con este cambio generacional. Entonces, aquí es donde yo entro y les pido un poquito de paciencia, que verdaderamente comprendan que en el deporte hay momentos de que vamos a perder y lo hemos perdido con esta gran generación. O sea, este grupo de muchachos está haciendo muy bien el trabajo. Ahora lo que esperamos es un poquito de espacio. Necesitamos un espacio, un tiempo prudencial para que este grupo crezca nuevamente y logremos alcanzar el nivel que nosotros hemos alcanzado internacionalmente. Para concluir, Ingeniero González Cayo, tres meses prácticamente para la próxima edición de la Copa Salvador del Mundo en agosto. ¿En qué momento reanuda el trabajo con los muchachos? Y si hay ya un perfil de esa línea, de esas actividades a desarrollar. No, mira, prácticamente yo no me gustaría entrar en detalles muy puntuales porque verdaderamente esto solamente está en el plan de trabajo, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ver también la parte de la respuesta que en su momento darían pues algunos países que se invitarían, ¿verdad? Acordémoslo que para este tipo de actividades se necesita un presupuesto, se necesita toda una organización. Entonces, en esa parte no hemos entrado ni en la mínima conversación con la parte de la federación porque no sabemos en qué situación también estamos. Acordémoslo que la selección de fútbol playa no está generando pues los ingresos necesarios para llevar a este equipo de eventos y sabemos la situación real también de la federación de fútbol. Entonces, ese evento pues no puedo darle muchísima explicación porque verdaderamente pues estaría pues en una situación que veremos cómo se va evolucionando en el futuro. Concretamos entonces una evaluación positiva de nuestra última participación, un proceso de reingeniería en la recomposición de la estructura humana, ingeniero González Cayo, y luego pues estos dos eventos que serían la Copa Salvador del Mundo y la Copa UNCAF, los próximos eventos en los cuales veríamos a nuestro guerrero de playa. Este, como les repito, ¿verdad? Son eventos que están, ¿verdad? En un plan de trabajo, pero que se estaría por definir la situación, cómo se va a ir manejando a futuro. Ahorita pues la reingeniería pues ya prácticamente pues comenzó, ¿verdad? A partir de la Copa UNCAF del año pasado donde fuimos campeones de ustedes, de ahí en adelante ha comenzado el trabajo. Logramos ser campeones acá con esta generación, luego fuimos a los Juegos Bolivarianos, nos trajimos la medalla de oro y luego pues se le dio continuidad a este mismo grupo en esta eliminatoria y en esta Copa Pilsen. Entonces significa que vamos por buen camino. Lo que pasa, no todo ha sido negativo. Lo vuelvo y lo repito, siempre ha habido ganancia porque me ha gustado pues el crecimiento que han tenido algunos jugadores dentro de la selección de estos que están pidiendo un espacio de la selección. Entonces lo importante es que siempre nosotros tenemos que ser claros, ¿verdad? Que no todos los resultados en la parte deportiva se dan cuando existe una transición de una generación a otra. Siempre hay que pagar un derecho a piso y ese yo considero que lo hemos pagado en esta eliminatoria. Entonces ahora lo que viene es seguir fortaleciendo. Le pido confianza, ¿verdad?, al aficionado del pueblo salvadoreño que esta selección, primeramente Dios, va a seguir dando fruto. Pero tenemos que ir paso a paso y siempre y cuando desarrollando competencias como la que hemos desarrollado en esta Copa Pilsen. Así le he versado por el ING.